En este vídeo os vamos a enseñar cómo se personaliza un chocomensaje. El primer paso, lógicamente, es darle al botón de comprar. En la siguiente zona hay que darle al botón Ingrese el texto. En primer lugar, nos pedirá nuestro correo electrónico, para que no se pierda la información que introduzcamos en ningún momento. Una vez lo hayamos hecho, accedemos a un editor en el que podemos poner números, letras, símbolos y espacios. Así, podremos componer nuestro mensaje. En caso de que nos equivoquemos, como se ve en pantalla, podemos acudir al botón de abajo a la derecha, con el cual podremos corregir nuestros errores. Para componer nuestro mensaje, es recomendable jugar con los espacios, que son de otro color y harán las palabras más claras. Aprovechamos para recordar que nuestro chocolate es belga y artesanal, con lo cual está riquísimo. Una vez tengamos el texto que queremos introducir, le damos al botón Guardar. Ahora simplemente nos queda darle al botón Tramitar compra y finalizar nuestro pedido adquiriendo productos adicionales en caso de que los deseemos o poniendo nuestros datos en la sección correspondiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!